El largometraje La saga de los poetas del director paseño Diego Torres, que fue estrenado el pasado año, fue proyectado anoche en El Martadero. La película fue protagonizada por los actores reconocidos como Jorge Ortiz y las actrices Kelly Ledesma y Daniela Gandarillas, quienes interpretaron a los personajes femeninos, la utopía y democracia respectivamente. Bueno, esta película tiene algunas características especiales, por ejemplo, que ha sido filmada en celuloide, o sea, cuando generalmente la mayoría de las películas ahora se hacen en digital, yo he preferido utilizar por razones artísticas película como el soporte original de este largometraje. La saga de los poetas viene a ser como un segundo capítulo, si se quiere, de una película que yo realicé hace 15 años que se llamaba La calle de los poetas. Entonces, con varios de los personajes hemos podido juntar también actores que habían participado en la primera película, ¿no? Y que 15 años después se vuelvan a encontrar ya, digamos, en otra etapa de sus vidas. ¿Podría comentar quiénes son los actores que participan? Bueno, está, por ejemplo, David Mondaca, que ya en esa otra película que les había mencionado, también hacía el papel de un pintor. Otro actor importante es Jorge Ortiz, que hace el papel de un hombre, una especie de vagabundo que habla solo. También está una actriz de Santa Cruz, que se llama Sandra Peña, que hacía el papel de la parca, ¿no? Que era una mujer misteriosa, que tenía unos hilos. Y el otro personaje es una chica punk que simboliza la democracia, ¿no? Por el momento estamos tratando de difundirla en algunas ciudades aparte de La Paz. Digamos, hemos venido a Cochabamba y tal vez podamos ir a Santa Cruz o alguna otra ciudad más de Bolivia. Y en algunos festivales internacionales. Y luego se va también a sacar una copia en DVD para las personas interesadas. Y bueno, en lo posible vamos a tratar también de colocarla en algún sitio web para que se pueda ver directamente en la red. Muchas gracias por la entrevista a todo terreno y me parece excelente que estén cubriendo una actividad importante como es el cine nacional.